Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas Saludables. Los saluda Carlos Tapia y estamos muy, muy contentos de estar aquí para llevarles a todos ustedes lo último en cuanto a situaciones de salud, en cuanto a situaciones médicas. Y bueno, vamos a platicar esta mañana con el doctor Filiberto Malagón Gutiérrez. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Parasitología, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Parasitología Médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias por la London School of Hygiene of Tropical Medicine de London University. Profesor de tiempo completo en Parasitología Médica, dedicado al estudio de la malaria en los últimos 40 años. Jefe de Laboratorio de Malariología del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Profesores de Microbiología y Parasitología. Él es exconsejero universitario, exconsejero técnico en la Facultad de Medicina y ha tenido grandes contribuciones en capítulos de libros y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludarlo, doctor Filiberto Malagón Gutiérrez. Hola, muy, muy buenos días. Qué gusto. Me da mucho gusto estar con ustedes y colaborar de esa manera a que el público se entere de algunas de las cosas más interesantes relacionadas con este tema que es de proporciones universales. Qué gusto saludarlo, doctor. Hoy platicaremos acerca de la malaria o paludismo. Platíquenos, doctor, ¿qué es la malaria? Sí, bueno, la malaria o paludismo como lo conocemos mejor en Latinoamérica es una enfermedad febril que ocurre en los trópicos principalmente y ampliamente difundida en muchos países localizados entre la franja y que forma el trópico de cáncer y el trópico de cáncer y el trópico de capricornio. Entonces, ahí donde se ubican los países tropicales, ahí es donde esta enfermedad se asienta. Esto es en la actualidad. En tiempos pasados, la malaria ocupaba espacios más amplios, cubriendo una parte importante de climas templados. Ocupaba el norte de Europa hasta Alemania. Y en América llegaba hasta los grandes lagos y de ahí al resto del continente. En la actualidad, en Estados Unidos no existe malaria y empieza de México hasta el norte de Argentina. En México, pues sabemos que lo atraviesan el trópico de cáncer y se supondría que al norte no habría malaria y al sur estarían concentrados los casos de malaria. De hecho, las altitudes del altiplano mexicano modifican notablemente la presencia y la malaria en nuestro país. Como ubicamos la malaria dentro del mapa nacional. Pues la malaria podría existir de acuerdo a condiciones climáticas y de acuerdo al trópico de cáncer, desde Durango para abajo. Pero ni Durango ni otros estados que están en el centro tienen malaria. La malaria empieza en las zonas tropicales de las costas del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, en el estado de Quintana Roo y Tabasco. Estos son los estados con mayor prevalencia de malaria en la actualidad. Perfecto, esto en territorio mexicano. Ya platicamos acerca de la distribución también geográfica en el planeta. Bueno, en el norte de Europa se presenta esta Alemania. Y bueno, me llama la atención que va la malaria en el continente americano, prácticamente en toda Latinoamérica, desde México hasta la parte norte de Argentina. Platíquenos, doctor, por favor, acerca de la importancia de la malaria en el contexto de otras enfermedades en los trópicos. Sí, en las zonas tropicales se dan otras enfermedades también muy importantes como la tuberculosis, que es la única que hace, vamos, que tiene prevalencias algo similares a la malaria, pero no se compara con la malaria. La malaria es la enfermedad número uno de los trópicos en el planeta, incluyendo, claro, toda la zona que corresponde al África y al Oriente. Entonces, hacia esa región del planeta, pues, cubre toda el África, por debajo del desierto del Sahara y en los países asiáticos prevalece la malaria en la India y en los países del trópico, ahí en Vietnam y todos los países de los alrededores están en China, en la zona que le corresponde o que se ubica en el sur de China, junto con los otros países de la zona tropical de ahí del área. Estos son los principales. Me llama mucho la atención, doctor, que, bueno, nos ha dicho que la malaria, entonces, es la enfermedad número uno de los trópicos. Así es, porque la malaria produce aproximadamente alrededor de 500 millones de muertos, digo, medio millón de muertos en cada año. Ahí en, principalmente en el África y alrededor de 200, 250 millones de casos nuevos cada año. Entonces, es una enfermedad que mata a muchas gentes y es una enfermedad que prevalece de una manera muy importante en la zona de los trópicos. Principalmente en el África, el 90% de la malaria en el planeta se origina en el África y aproximadamente al continente americano le corresponde un 10%. Entonces, somos pocos productores de malaria en el continente americano, pero el número de casos solía ser muy importante. Y casi siempre, el país con mayor prevalencia de malaria en el continente ha sido Brasil. Y Brasil casi siempre ha aportado como el 90% de los casos de malaria en el continente americano. Sí, un gran clima tropical allá en territorio brasileño, doctor, y bueno, a ese es la... Sí, en todo lo que es el Amazonas y todos los países que rodean el Amazonas, pues son países con alto potencial de prevalencia de malaria. Exactamente, doctor. Platíquenos acerca de la malaria en la antigüedad, ya sea con los egipcios, los griegos, los romanos, o algo de historia acerca de esta enfermedad, doctor. Sí, mire, esta enfermedad puede ubicarse históricamente hasta tiempos remotos por las características de la enfermedad. Por las características de la enfermedad, sus fiebres tienen una periodicidad que llama muchísimo la atención. Y esto siempre lo describieron en la antigüedad, de tal manera que descripciones de ese tipo hacen identificar o nos permiten identificar la malaria desde tiempos remotos. Aunque nadie sabía que la malaria era la malaria, ni sabían de los parásitos, ni sabían cómo se transmitían ni nada. Pero su descripción de los enfermos, eso nos permite saber que en aquellas épocas existió malaria. Entonces, en los papiros egipcios se describen casos de malaria en las orillas del Nilo. Y entonces describen algunas plantas que utilizaban para la curación de la malaria y algunos ritos que hacían para curar a los enfermos. Era algo así como que los parientes del enfermo se juntaban y empezaban a dar vueltas ahí alrededor de la casa del enfermo haciendo algunas oraciones y diciéndole que esas fiebres no le iban a saltar al enfermo. Y así rodeaban la casa para curar a los enfermos. Estos son los primeros datos que tenemos de cómo se les había ocurrido curar a estos enfermos. Pero posteriormente vienen los griegos y desde la época antigua de los griegos, 500 años antes de Cristo, con Hipócrates encontramos las primeras descripciones clásicas de la malaria. Hipócrates, el dios de la medicina, fue un escritor fantástico y un médico extraordinario que dejó escritos sobre la malaria en sus aspectos clínicos, en sus aspectos sociales, en sus aspectos ecológicos. Entonces fue el primero que asoció la presencia de la enfermedad con las características del sitio donde vivían los pacientes y la sintomatología que es básicamente fiebre, escalofrío y sudoración con la característica de que las fiebres son periódicas. Entonces es la primera vez que clínicamente se reconoció que existían dos tipos de fiebres relacionadas con la malaria que fueron bautizadas por Hipócrates como tercianas y cuartanas. Así le llamaban a la enfermedad. Las tercianas, está enfermo de tercianas o está enfermo de cuartanas. Y eso refiriéndose a los términos que había utilizado Hipócrates desde 500 años antes de Cristo para identificar las características de las fiebres. Pero se quedó el nombre de tercianas y cuartanas para calificar esas fiebres. Y entonces así duró durante muchos siglos la utilización de estos para reconocer con ello a la malaria. Posteriormente, pues los romanos participaron mucho en el conocimiento de la malaria. Y fue ahí, aunque esto ya en épocas relativamente recientes, en el siglo XVII, en las que se da el nombre de malaria por primera vez a la enfermedad. Resulta que Roma era asediada por la malaria durante la época de lluvias, porque existía una zona en los alrededores de Roma que le llamaban el Pontino. Y era una zona fangosa y era una zona con grandes cúmulos de agua, pantanos, que cuando llegaban las lluvias proliferaban, aumentaban enormemente la cantidad de mosquitos. Y los mosquitos pues eran los transmisores de la malaria. Entonces se daban epidemias de malaria en las afueras de Roma. Y la gente decía que la enfermedad se daba por el mal aire que provenía de esta zona. Mal aire se convirtió en malaria. Y fue el nombre con el que reconoció a la enfermedad. El otro nombre, paludismo, ese fue un bautizo francés que ocurrió mucho tiempo después y que hace alusión también a las zonas palustres, o sea, a las zonas pantanosas. Y de ahí surge el término de paludismo. como los franceses tuvieron una influencia muy grande sobre la medicina mexicana, pues fue esta influencia que llevó el nombre de paludismo de la malaria y este término se hizo común en toda Latinoamérica. Y en Latinoamérica se le conoce como paludismo y no como malaria. Sin embargo, el término de malaria es más universal. El resto del mundo lo reconoce como malaria. Pero aquí en América podemos utilizar los dos términos para conocer la enfermedad, paludismo o malaria. Correcto, doctor. Muchas gracias. Gracias por esta explicación acerca de la malaria en la antigüedad y bueno, cómo se da también ese término, ese término, ese término sinónimo del paludismo que bueno, se le conoce así en México más, más que el término de malaria. Platícanos, doctor, acerca del descubrimiento de los parásitos de la malaria y de los agentes transmisores, por favor. Sí, aunque conocíamos desde tiempos antiguos la malaria, pues no sabíamos qué lo producía ni cómo se transmitía de una persona a otra, porque pues de todos era conocido que la malaria no se transmitía por contacto. Los enfermos no transmitían la infección a las personas que estaban o que convivían con ellos. Entonces, nadie sabía cómo es que se llevaba a cabo la transmisión. Entonces, primero ocurrió el descubrimiento del parásito en mil ochocientos ochenta. Alfonso Laberán, un médico francés colonial que se encontraba trabajando en Argelia y que había sido patólogo en Francia, cuando llega a Argelia, pues entonces se empieza a hacer el estudio directo de pacientes de paludismo que en Francia pues no tenían mucha oportunidad de verlos y ahí le sobraban pacientes con paludismo. Entonces, encontró en la sangre de los pacientes el mismo pigmento que él como patólogo había encontrado en el hígado y en el cerebro y en el vaso de los sujetos que habían muerto de paludismo. Entonces, él asoció la presencia de ese pigmento malárico que encontró dentro de los eritrocitos de esos pacientes que él estaba viendo en Argelia. y cuál no fue su sorpresa que cuando estaba observando esto al microscopio le apareció ahí una estructura que parecía una cabeza de medusa. Varias culebritas que nacían de un cuerpo central móviles que desplazaban a los eritrocitos que se observaban al microscopio. Entonces, él, sorprendido, le llamaba animáculos. Encontré unos animáculos y lo asociaba con la presencia de malaria. Y entonces, hace sus observaciones, sus mediciones y demás, y presenta en París sus observaciones sobre el parásito de la malaria. Lo que en realidad había observado la verán había sido el proceso de desarrollo de las células machos que desarrollan en la sangre de los, bueno, allí en la sangre de los sujetos porque al sacarlos, al sacar la sangre y ponerla entre un portaobjetos y observarla en el microscopio, entonces se enfría la sangre y adquiere la temperatura del medio ambiente y esto desencadena el proceso de flagelación que es como se conoce a ese proceso del nacimiento de esos flagelos que se mueven alrededor de un cuerpo. pero estos son los gametos masculinos que ocurren en el mosquito cuando el mosquito chupa la sangre y se la lleva en el estómago sucede lo mismo que le sucedió a la verana en su lámina. Ahí ocurre el proceso de flagelación y ocurre la fecundación de esos machos con unas células hembras que se encuentran en el estómago del mosquito. Entonces, ahí se lleva a cabo el desarrollo sexuado del parásito que forma unos sacos que forman chipotes en el estómago del mosquito en donde crecen los parásitos se reproducen y surgen las formas infectantes que son los esporozoitos. Esos esporozoitos que se encuentran en el estómago del mosquito cuando se rompen dejan libres a todos esos esporozoitos que son móviles y que libremente circulan por la sangre del mosquito y muchas de ellas van hacia las glándulas salivales y ahí quedan en las glándulas salivales hasta el momento en que el mosquito vuelve a picar a otro individuo y al momento de picarle le inocula los esporozoitos que tienen las glándulas salivales y así es que se lleva a cabo la transmisión. Un mosquito es el que transmite la infección. eso no fue descubierto sino hasta veinte años después de que la verana había descubierto los parásitos ya en las postrimerías de mil ochocientos noventa prácticamente mil novecientos ocurre el descubrimiento de de que el parásito se infecta cuando chupa la sangre de un enfermo y esto ocurrió en la India y esto fue Ronald Roth quien hizo las observaciones este también un médico colonial pero en la India quien hizo las observaciones más importantes pero quien demostró que este fenómeno ocurría en los humanos fueron los italianos correcto doctor muchas muchas gracias gracias por platicarnos acerca del descubrimiento de los parásitos de la malaria no había no había malaria en el continente americano platíquenos doctor cómo llegó a América la malaria sí la malaria es una enfermedad africana entonces ahí nació la malaria junto con el hombre pero cuando la parte de Sudamérica se separó de la África pues no vinieron antropoides monos antropoides y ellos son los que tenían los que iniciaron la malaria entre los hombres porque pues simplemente los heredaron heredaron los plasmodios o sea los parásitos de los monos que se convirtieron de nombres entonces pero de esos pues no quedaron en el continente americano no quedaron en Sudamérica y no existían en la parte centro ni en norte de América de tal manera que no existía la malaria en todo el continente la malaria en el continente americano fue traída por negros y por europeos ellos fueron los que introdujeron la malaria en México y en todos los países conquistados por España y entonces aquí sí existían los mosquitos la especie de mosquitos porque es una especie particular no cualquier mosquito transmite la malaria tienen que ser del género anófiles y estas son las únicas que transmiten y son nada más las hembras los machos no entonces existiendo estos estos mosquitos que tienen la posibilidad de de permitir el desarrollo de los plasmodios en su cuerpo aquí en América pues faltaban los parásitos pero los parásitos fueron traídos en la sangre por por los esclavos negros y y por los europeos que venían enfermos de malaria desde desde el continente europeo entonces es así como entran la malaria en el continente y entonces una de las enfermedades que arrastra con la población igual que la viruela que no existía en 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 México ni en el continente americano que la trajeron los los soldados españoles y que una vez que 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 prendió la infección en los indígenas hubo una mortandad espantosa una epidemia en la que no había suficientes gentes para enterrar a los muertos entonces eso era algo que que ocurría también con la malaria fue una situación en ese momento muy 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 alarmante acá en el continente en Perú en Perú doctor fue donde provino la primera cura efectiva de la malaria ya sea la quinaquina los polvos de jesuitas no si esto fue muy interesante porque porque no se sabía de ninguna cura contra la malaria en aquella época y y resultó que uno los polvos de la corteza de un árbol que los los indígenas locales le llamaban quina quina así le llamaban al árbol la corteza de ese árbol la molían y la utilizaban la utilizaban los indígenas para curarse algunas enfermedades febriles cuando la usaron para curar casos de malaria ahí en el Perú se dieron cuenta que que los polvos de esa corteza curaban la malaria fue algo sorprendente para todo el mundo entonces como los los jesuitas eran algunos de los catequizadores de los indígenas pues ellos fueron de los primeros que se enteraron de la existencia de estos polvos maravillosos y ellos lo llevaron a Europa y allá le llamaban los polvos de los padres y refiriéndose a a a los frailes eh que que llevaban estos estos polvos a Europa y que resultaban maravillosos porque curaban curaban a los enfermos de malaria era algo sorprendente y y se hizo de un valor comercial tremendo eh de tal manera que que se vendían se vendían los polvos de la de la de la quina a precios exorbitantes pero curaba y era lo lo único que se sabía que curaba la la malaria es tan específico el la curación de de la malaria con la quina que si se da que si se da quinina a una fiebre que no es malaria no le hace nada pero si es malaria la cura entonces esto es un tratamiento se convirtió en un tratamiento diagnóstico casos que curaban con quinina eran malaria entonces estos polvos posteriormente pues se hicieron se hicieron muy populares y todo el mundo los utilizaba en 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 Europa y y en América para curar la malaria es y ha sido uno de los medicamentos más efectivos para la curación de la malaria aún en la actualidad la quinina sigue siendo un medicamento útil para para curar la malaria la quinina los franceses le encontraron la forma química activa y esto fue le llamaron sulfato de quinina y que era lo que después se encontraba en las bóticas el sulfato de quinina que era lo que lo que curaba las infecciones por plasmodes entonces así permaneció por bastante tiempo hasta que viene la segunda guerra mundial y entonces la malaria se constituye en una enfermedad clave para ganar la segunda guerra porque la malaria arrasaba con los soldados en Europa y no se diga en los frentes tropicales a donde todos los los soldados caían como moscas por efecto de la de la malaria entonces decían quien cure la malaria va a aprovecharse y va a ganar la guerra entonces los químicos alemanes empezaron a producir medicamentos de síntesis utilizando la quinina como base entonces sacaron varias moléculas de la quinina y de ahí hicieron toda una serie de medicamentos algunos de ellos con gran potencial antimalárico y de ahí surgió la modiaquina y surgió la cloroquina la primaquina entonces la cloroquina que fue sintetizada durante esa época al principio se le consideró muy tóxica pero posteriormente ya con su uso encontraron las dosis apropiadas y fue el medicamento que descartó a la quinina y que quedó en su lugar para el tratamiento de la malaria y con esto pues con el tratamiento de los soldados que se encontraban en el frente en las zonas maláricas entonces así era como estaban las cosas y como se introdujo la cloroquina y la primaquina en el tratamiento de estas enfermedades pero con el tiempo la cloroquina que era el más ocurrido de todos los antimaláricos en el planeta pues resultó que plasmón falciparum se volvió resistente a la cloroquina y entonces pues empezaron empezó la locura de buscar nuevos medicamentos contra la contra la malaria y de estos y esto ya fue durante la segunda guerra mundial se hizo los Estados Unidos hicieron todo un equipo de investigación para producir medicamentos contra la malaria pero se asoció con una serie de laboratorios en Europa y eran como diez laboratorios distribuidos en Europa y en Estados Unidos entre los cuales se distribuyeron los distintos pasos en la síntesis de nuevos compuestos antimaláricos entonces se distribuyeron las tareas químicas en sus laboratorios y echaron a volar un programa de la Organización Mundial de la Salud que iba a durar diez años se hicieron muchísimos ensayos para los nuevos compuestos que estaban siendo sintetizados en estos laboratorios en diez años solamente encontraron un medicamento la mefluquina y ese era un derivado de la cloroquina correcto no era nada fácil exactamente un tiempo bastante complicado donde pues ahí la malaria era detenida con estos compuestos activos como bueno platicando acerca de la quinina la cloroquina la primaquina platíquenos doctor acerca del control de la malaria por ataque a los mosquitos si esta se dio desde prácticamente desde que se descubrió que los mosquitos eran transmisores de la malaria el mismo Ross que había sido uno de los descubridores de los transmisores de la malaria pues inmediatamente se le prendió el foco y dijo que había que exterminar a los mosquitos y con eso se controlaría la malaria entonces se trasladó al áfrica e hizo los primeros ensayos de control de la malaria matando mosquitos entonces a él se le ocurrió que poniendo venenos de los mosquitos en las charcas a donde donde crecian los los mosquitos con ello iba a controlar a los mosquitos pues se lograban algunos resultados positivos pero pues nunca se se cortó la transmisión de la malaria en ningún lugar pero de ahí nació y después se utilizaron otros compuestos más venenosos para para matar a los mosquitos en los charcos y en los pantanos y y después y y esto ya durante la segunda guerra mundial se encontraron unas fórmulas de unos compuestos que habían sido sintetizados a fines de mil ochocientos ochenta pero que nadie supo para qué ser bien y entonces quedó ahí en los protocolos de de las gavetas que quedaron abandonadas en los laboratorios Geiki y durante la segunda guerra mundial uno de los químicos de Geiki sacó ese protocolo hizo la síntesis de ese compuesto pero él tampoco sabía para qué servía y por casualidad se se pues se impresionó mucho cuando lo utilizó como insecticida porque mata los insectos con mucha facilidad entonces esas formulaciones que se estaban dando en en Suiza fueron pasadas a los Estados Unidos y los Estados Unidos empezaron a producir de manera industrial este compuesto y aplicarlo durante la guerra para controlar algunas infestaciones por piojos por chinches y y a los mosquitos mismos que transmitían la malaria entonces empezó ahí a tener a ganarse mucha experiencia en el uso del DDT que era ese ese insecticida y y con esa experiencia durante la guerra se llegó a la conclusión de que el DDT podía ser utilizado para acabar con todas las enfermedades transmitidas por insectos y que además iba a ser un arma poderosísima contra los insectos en agricultura así fue entonces las grandes cantidades de DDT que se produjeron en Estados Unidos pues en principio volaron a Europa durante la segunda guerra y ahí acabó con muchas epidemias de tifo y dos enfermedades que son transmitidas por insectos y ahí en Cerdeña se logró la erradicación de la malaria con la aplicación de DDT y de ahí surgió la idea de que podía erradicarse la malaria en el planeta y surge entonces un plan a través de la Organización Mundial de la Salud para acabar con la malaria con la aplicación del DDT se hizo la reunión de la OMS en México en 1955 en donde se planteó la posibilidad de un programa de erradicación global en todo el mundo para acabar para borrar del mapa así decían borrar del mapa a la malaria por las experiencias entomológicas que habían tenido creían que era eso que eso era posible entonces una vez se pusieron de acuerdo en las reuniones de los estados americanos pues de aquí surge el plan que posteriormente se hace realidad para que los gobiernos se hagan responsables de la aplicación de este de este programa y se acabe con la malaria en todo el continente americano lo interesante fue que cuando hicieron estas experiencias en el África no ocurrió nada la aplicación del insecticida no produjo ningún cambio en la transmisión y la frecuencia con que se morían las gentes y la cantidad de pacientes que ocurrían entonces dejaron fuera África de este proyecto y nada más dejaron al continente americano el productor del 10% de la malaria y el productor del 90% quedó fuera del programa esas son las las cosas chuscas que existieron las incoherencias en ocasiones se aplicó el programa de erradicación de la malaria en todo el continente americano y los gobiernos se hicieron responsables de financiar el proyecto y acabar con la malaria gracias gracias doctor ahora vamos a enfocarnos un poco más a la situación de los hispanos que viven en los Estados Unidos cuáles son los riesgos de la población hispana que radica en los Estados Unidos de adquirir la malaria bueno pues en el caso de nuestros compatriotas que están que viven que radica en los Estados Unidos se pensaría que no tienen más riesgo que ningún otro americano puesto que no se lleva a cabo la transmisión de la malaria en los Estados Unidos sin embargo si vemos las características de movilidad de nuestros paisanos pues se dan muchos casos en que esos mexicanos visitan a sus familiares en los pequeños pueblos y en los pequeños villorrios de algunas partes de México y cuando van de vacaciones en esas circunstancias pues si es a Guerrero si es a Michoacán si es a Oaxaca si es a Chiapas la situación claro que es otra ellos pueden llegar ahí y llevarse la malaria a su regreso a los Estados Unidos y ese sería el riesgo que correrían los mexicanos los mexicanos normales digamos la mayoría porque si si son de la iniciativa privada y son gente que tiene que viajar a distintas partes del mundo por cuestión de negocios y demás pueden en algunas regiones que ellos visiten en el continente africano o en el sureste asiático pueden adquirir la infección y llegar con ella a los Estados Unidos de hecho ocurren alrededor de dos mil casos de malaria en los Estados Unidos pero esos dos mil casos son de estadounidenses que adquirieron la malaria yendo de visita por turismo por negocios a otras partes del mundo y regresaron con malaria porque la adquirieron en los lugares que visitaron exactamente el riesgo el riesgo que siempre implica visitar a algún otro lugar pues para después del viaje algunas personas se llevan enfermedades de regreso a su lugar de origen platícanos doctor acerca del estado de la malaria en México por favor sí la malaria en México ha sido todo un todo un caso de muchas controversias porque no sabemos cuántos casos de malaria realmente existieron en el país porque no existía la costumbre de demostrar la presencia de los parásitos en la sangre de los pacientes y eso estoy hablando pues un poco antes del proyecto de erradicación en la malaria en el país entonces así estaban las cosas hasta antes de este programa y cómo le hacían para saber el número de casos de malaria en el país pues era simplemente porque existían unos expertos en la Secretaría de Salubridad que reconocían los nombres con los que los mexicanos nombraban a la malaria pero esa era la gran confusión porque nadie de los enfermos decía tener malaria o tener paludismo entonces como esto ocurría en las zonas en las zonas rurales pues ahí a la malaria le llamaban fríos tengo fríos decían algunos y otros lo que decían es tengo calenturas y y otros le daban nombres indígenas locales y algunos decían ya te cayó el chahuizle y ellos querían decir con esto que le había caído la malaria correcto doctor ya es parte es parte de de lo popular a veces en México no mencionar esa frase de ya nos cayó el chahuizle pero esto causaba un problema muy grave porque no se sabía cuánto de todo eso que estaban escribiendo se debía a malaria o no y habían unos expertos que 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 supuestamente sabían lo que la gente quería decir y con eso sacaron las primeras cifras sobre cantidad de enfermos de paludismo en la República Mexicana y según sus cálculos eran veinticinco millones de de sujetos infectados por malaria en la República Mexicana haciendo este tipo de diagnósticos entonces claro eso no era verdad pero nadie sabía cuál era la verdad correcto pero ellos pusieron que eso era y esos datos fueron utilizados como base para el programa de erradicación de la malaria correcto doctor muchísimas gracias gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Pláticas Saludables el tiempo se nos ha terminado y bueno agradecerle agradecerle doctor Filiberto Malagón Gutiérrez por esta información tan valiosa que nos ha proporcionado aquí en Pláticas Saludables doctor bueno esperamos que que sean de haya sido el agrado de nuestros compatriotas allá y que les sea de utilidad pues cuando menos los aspectos culturales del tema muchas gracias doctor agradecemos su presencia aquí en Pláticas Saludables amigos por mi parte me despido soy Carlos Tapia y sigan sigan al pendiente de más Pláticas Saludables aquí en esta emisora pásenla bien gracias gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos de salud CC por Antarctica Films Argentina